Señor Jesús, 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 con la Santísima Virgen de los Santos te pedimos que derrame sobre cada cual de los aquí presentes el don de alabanza, Señor Jesús. Enseña a cada cual alabarte, alegrarte en ti, abrazarte, descansar en tu regazo Jesús y sentirse amado y alabar tu nombre, alabar al Padre, al Espíritu Santo de manera ungida, amorosa, Señor Jesús, derrame el don de alabanza en el corazón, en el cuerpo, en la boca de cada cual, mueve Señor Jesús por dentro del Espíritu Santo todo el cuerpo de cada cual, da el ritmo a sus movimientos, a sus gestos para que respondan a tu alabanza, alabanza viva al Padre y a ti, al Espíritu Santo, que nadie vuelva a tener miedo cuando tiene que levantar, alzar sus manos, en tu nombre, Señor Jesús, o a bailar, o a lanzarte, a saltar, en tu nombre, Jesús, derrame ese don sobre cada cual, ese carisma sobre cada cual, para que cada uno se entienda de alabanza viva al Padre y no pueda enseñar a los demás para que se curen de sus enfermedades, del alma y del cuerpo, en tu nombre, Señor Jesús, en tu nombre, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, derrame también, Señor Jesús, que lo pedimos con la Santísima Vieja de los Santos, el don de alabanza, profecía, canción en mi lengua, sobre cada cual, apoderate, Señor Jesús, de cada lengua, enséñale a rezar, como el Espíritu Santo se lo inspira, haz que el sopro del Espíritu Santo, Señor Jesús, mueva las lenguas de cada cual aquí presente, para que sepa responder a sus sonidos, a sus movimientos, moviendo su lengua, Señor Jesús, para recibir ese don de rezar como niños, como los ángeles, Señor Jesús, para dejarte llevar por tu amor, por el amor del Padre, por el amor del Espíritu Santo, Señor Jesús, te lo pedimos con la Santísima Vieja de los Santos, Señor Jesús, en tu nombre, Jesús, para guardar el Padre de la salvación de las almas. Venis Santo, Espíritu 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 Santo, Esp ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, Señor Jesús! ¡Gracias, Padre Eterno! ¡Gracias, Espíritu Santo! ¡Gracias, Espíritu Santo! ¡Gracias, Espíritu Santo!